Bueno, buenos días a todas y a todos. Todos ustedes saben ya, porque se disminuyó mucho por los medios afines, que ayer pasesió Marcela Bordenave. Marcela fue la compañera de su hermana Dala, pero no solamente fue una gran compañera de un gran militante, un dirigente, un legal y político, sino que ella fue una gran militante, se encontró con Germán en la militancia, formado de una pareja que fue ejemplar en la coherencia política e ideológica en estar siempre del lado de los trabajadores. Hoy en Página 12 hay una breve semblanza real de Marcela que faltan dos cosas que para mí son muy importantes. Una, que ella estaba en el comité por la libertad de Milagro Sala, fue una de las juradoras, militaba diariamente por la libertad de Milagro, hasta que cayó muy enferma, estuvo dos meses internada en la área intensiva, y la muerte de su hijo Bruno en un accidente muy brutal, digamos, la agorrió muy duramente. La agorrió a alguien que había sido, que su vida se caracterizó con una fuerza para enfrentar la realidad en forma central. Y la otra cuestión que yo quería recordar es que, ¿recuerdan cuando se votó la ley Banelco en la Cámara de Diputados y que la votaban numerosos diputados progresistas que formaban parte de la alianza con la OCR? Marcela se levantó y se fue de la Cámara en el momento que estaba para empezar la votación, o sea, habiendo expresado con mucha valentía su disidencia con esa ley y con la conducta de muchos compañeros del bloque, que, oh casualidad, se ha repetido en este momento, ¿no? Y me parecía importante destacar esa cuestión porque fue muy característico de su personalidad, no solamente su carácter militante, sino el coraje que demostró en distintas ocasiones, lo cierto es que me parece que eso la distinguía mucho, aparte de que era una persona extremadamente cordial, campechana, muy afectiva y con muy buena comodidad. Así que quería que nosotros la recordáramos acá. No sé si, no recuerdo si ella en algún momento participó en alguna asamblea de Carta Abierta, pero realmente era una jugada de Carta Abierta haber vendido. Así que agradezco que hayan escuchado esto y que compartamos un minuto de aplauso por esta compañera.